Escuchas al mejor DJ colombiano Pero dime, ¿a qué te diste? DJ Cristian Meg Ya me va a verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Ya me va a verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailándose sin le doy Ya le encanta como le dan Hoy le doy Dembo, Dembo Bailándose sin le doy Dembo, toma Dembo Ya le encanta como le dan Hoy le doy Dembo, Dembo Ey yo Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el Dembo, 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 Dembo Me vuelve loco bailando el Dembo Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el Dembo, Dembo, Dembo Dembo, Dembo, Dembo me vuelve loco bailando el Dembo Bailando el Dembo Suena y me salió Piku Me le puse duro y la maté en la raya Que nadie sabe más que el sol está aquí quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche a ti me salió Piku Anoche a ti me salió Piku El Dembo le puse duro y la maté en la raya Que nadie sabe más que el sol está aquí quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche a ti me salió Piku Bailando el Dembo, 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 Dembo y la maté en la raya Estamos. Yo quiero morir peleando, peleando. 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 Él no la llama, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos. Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en eso, pero nos amamos. ¿Qué pena me daría? No tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estoy lejos, siempre te siento presente. Y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle, resuelviendo mis problemas. Para nuestro futuro yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por los opuestos y por eso nos gustamos. ¿Qué más le vamos a decir así nos enamoramos? Ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en eso, pero nos amamos. Ay, vamos. Ah, 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 que pena me daría. No tenerte en mi vida, vida mía. No tenerte en mi vida, vida mía. tu cuerpo y me arrebata, tu cuerpo me vuelve locco, tu cuerpo ma y me arrebata, tu cuerpo me tiene loco, tu cuerpo ma y me arrebata, bata, 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 ella se arrebata. Bata 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 blanda, ella se arrebata, yo no sé lo que le pasa, esa chica se borrota Bota, 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 uy, uy, se alborota como que se vuelve loca Ella se arrebata, bata, 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 blanda Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, bota, uy, uy Se alborota como que se vuelve loca Ella se arrebata, bata, 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 blanda Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, bota, uy, uy Se alborota como que se vuelve loca Atrévete a tocarte Pa' sentirme bien, pa' pasarla bien Atrévete, pa' tocarte Pa' sentirme bien, pa' pasarla bien Atrévete, atrévete Atrévete, salte del closet, escápate Quítate el esmalte, déjate la parte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hype Prendete, préndete, préndete Prendete, préndete Prendete, préndete Si tú quieres que te toquen Yo te arrozo suavemente Yo te meto con el poco Yo te agarro bien rico Así que apréndete, Dios mira Ya que ya vienen los guardias Yo mira pa' Yo te arrozo suavemente Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti ¿Qué estás haciendo? ¡Qué bien! Lo cae en tu hueco Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Yo no te enamorame Entra al cuarto Súbele el volumen al radio Que nadie se entere Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao' Métele caliente Cuando te miras al espejo Dime cómo te sientes Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Te voy a demorar No me mucho cura Esta noche es de travesura Tú estás buscando Me cae en tu hueco Esta noche es de travesura Te voy a demorar No me mucho cura Esta noche es de travesura Aquí ya me pongo Un vuelo que yo para el mar Me cuida mi coraje No te raje Bailando nos despertamos Bailando Bailando Yo te voy a enviar llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me vas a cruzar Bailando 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 Bailando